Hola, bienvenidos de nuevo a Isaac's Business English. El día de hoy vamos a hablar de Simple Past with Regular Verbs, del pasado simple con verbos regulares. El pasado simple se usa para hablar de acciones que sucedieron en un tiempo específico en el pasado. Expresamos el pasado simple agregando las letras ED al final de un verbo regular. El 42% de los verbos son regulares según ICAME, que es una organización del lingüista. ¿Cuáles son las reglas de los verbos regulares? Bueno, expresamos el pasado simple agregando las letras ED al final de un verbo regular. Cuando el verbo termina en E, agregamos D, ejemplo. Ejemplo, live, lived. Date, dated. Cuando el verbo termina en Y, cambiamos la Y por I latina y agregamos ED. Ejemplo, try, tried. Cry, cried. Cuando el verbo tiene una vocal y termina en consonante, excepto W y Y, duplicamos la consonante final y agregamos ED. Ejemplo, tap, tapped. Band, band. A todo lo demás se le agrega ED. Vamos a ver unos ejemplos de estas tres reglas que acabamos de mencionar. I served dinner at 8 p.m. I served dinner at 8 p.m. Nota que el verbo es serve, ya termina en E y únicamente le agregamos la D. I served dinner at 8 p.m. And parked in the parking lot. And arrived, ya termina en D, en E, disculpen, por lo que agregamos D únicamente. Pero el verbo park, de estacionarse, no termina en E y ahí agregamos la ED. Nota que el verbo en presente termina en Y. Cambiamos la Y por la I latina y luego agregamos ED. Aquí ocurre lo mismo. Apply termina con Y. Cambiamos la Y por la I latina y le agregamos ED y ahora tenemos apply en tiempo pasado. Applied, he applied for a jog. They jogged in the park. They jogged in the park. Cuando un verbo tiene una vocal y termina en consonante, le agregamos o duplicamos la última consonante. Como este ejemplo, jogged. El verbo original es jog y le agregamos otra G. Jogged. They clapped their hands. They clapped their hands. Noten que aquí pasa lo mismo. Clap es una vocal y una consonante. Y la palabra es de una sola sílaba. Le agregamos otra consonante y ED. They clapped their hands. A todos los demás, únicamente le vamos a agregar ED. Estén al pendiente del siguiente video. Ahí les voy a explicar cómo se pronuncia la ED en verbos regulares en tiempo pasado. Dejen su comentario, no se les olvide darme 5 estrellitas y nos vemos en el próximo clip.